La dirigente del Comité Directivo del Partido Acción Nacional en Oaxaca, Natividad Díaz Jiménez, reconoció el liderazgo que ha logrado obtener Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que a nivel Oaxaca sus candidatos no triunfarán. La líder Blanquiazul precisó que el efecto López Obrador en Oaxaca no les funcionará. Esta vez dijo Andrés Manuel López Obrador, si mucho, alcanzará la mitad de los 10 distritos que obtuvo en la contienda pasada cuando fracasó en su aspiración a la presidencia de la República. Porque más allá del liderazgo de Andrés Manuel, reconozco su trayectoria que ha tenido en Oaxaca Andrés Manuel, no le voy a criticar ese esfuerzo que no ha hecho, no es de la nada, son más de 20 años caminando Oaxaca, un liderazgo que él se lo ha ganado a pulso en Oaxaca y eso lo reconozco. Por eso yo he dicho que los candidatos locales y nuestros diputados federales no compiten con los candidatos que a ellos les están poniendo enfrente. Ellos están compitiendo con un liderazgo que es Andrés Manuel. Como vivimos esta elección en el 2012, a diferencia que hoy no se va a llevar los 10 distritos el señor, como se los llevó en aquella ocasión cuando eran 11, hoy se va a llevar la mitad de los distritos y es así, porque hay gallos aquí en Oaxaca, tenemos candidatos y vamos a redoblar el esfuerzo porque yo sé que se va a ganar el Estado, el Senado y vamos a hacer mucha presencia en Oaxaca con acción nacional. Natividad Díaz Jiménez precisó que su dirigencia no busca el voto diferenciado, llama más bien al voto lineal. Es por ello que auguró el triunfo rotundo de sus 10 candidatos y por supuesto de su líder a la presidencia de la República, Ricardo Anaya. Representamos 10 candidaturas en Oaxaca, de las cuales yo puedo decir que en todas somos triunfadores porque vamos muy bien con Daniel Constantino aquí en este distrito de Oaxaca Norte, vamos muy bien con Hermenegildo en el distrito de Jutla de Crespo, Sola de Vega, va a ganar Hermenegildo este distrito, como también va a ganar Serafina en Miahuatlán, la gente está harta de la corrupción, la gente está harta del engaño y ahí yo creo que hoy no le corresponde a Óscar Valencia el triunfo, la pelea está dura pero con Serafina va una señora con muy buenas intenciones, vamos a ganar Pochutla también con Gualdemar en esta zona donde hay una gran presencia y un gran trabajo y acción nacional con Juan Mendoza acompañando a este distrito federal. ¿Cuál efecto? Mira va a pegar, por supuesto que lo va a hacer, pero la gente está diferenciando mucho el voto, muchos dicen vamos a la Diputación Federal con él, pero no vamos en la nacional, es respetable, yo lo he dicho, respeto al liderazgo y el trabajo que ha hecho Andrés Manuel, yo no busco el voto diferenciado, yo llamo al voto lineal de los cinco candidatos en su momento o cuatro cuando no representan un municipio, pero yo veo como liderazgos de Morena se acercan a los candidatos del frente en donde no están de acuerdo, porque los otros candidatos de allá de esa coalición, te puedo decir que no traen propuestas, no traen compromisos, en su discurso lo único que traen es, vamos con Andrés Manuel, o sea, se agarran de un liderazgo, por eso les vuelvo a decir que no es el mismo escenario del 2012. ¿El PAN se fortaleció? El PAN está fortalecido hoy, claro que sí, hay candidatos comprometidos, yo siempre lo he dicho, no necesariamente tienes que ser militante para ser muy fuerte en acción nacional, el simpatizante también pega muy duro y vemos caras nuevas, jóvenes, lo vuelvo a repetir con un candidato, Daniel Constantino, un hombre nuevo con muchas ganas de trabajar en donde está compitiendo prácticamente pues contra dos ex candidatos en su momento de acción nacional, eso significa que ni Morena ni el PRI pues encontraron en su momento un liderazgo que los represente y no va a ser hoy la misma elección, va a ganar Daniel Constantino, va a ganar Samuel Gurrión y va a ganar Ricardo Anaya a la presidencia de la República. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Daymo Sánchez.